Música Lávalo y cúbrelo con tu preciosa sangre Tómanos en tus manos Padre justo Derrama Señor esa gracia poderosa de los cielos Abre las ventanas de los cielos Señor Derrama Señor poder de tu Espíritu Santo De cada uno de mis hermanos Y sana tu adolencia y tu enfermedad En el nombre glorioso de Jesús Cubre todo nuestro ser hasta nuestros huesos Sea impregnado de tu Espíritu Santo Señor Y rogamos ante tu trono Padre justo Que en estos días finales Seamos como las vírgenes prudentes Señor Que tomemos aceite para nuestras lámparas Para alumbrar en lugares oscuros Señor Pues las tinieblas son muchas Son muchas Padre Oh mi Padre nuestro que estás en los cielos Y son más los que están fuera de la iglesia Que los que están adentro A los cuales tu quieres traer a este lugar Señor Abre las ventanas Y llena nuestros vasos Nuestras mentes y nuestros corazones Y quita todo afán Quita toda ansiedad Y todo lo que no proviene de ti Señor Apártalo en el nombre poderoso de Jesucristo Abre los cielos y envía ángeles con espada de fuego Señor En el nombre que es sobre todo nombre Amén 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 y Amén Denle una ofrenda de aplauso al Señor Dios la bendiga Dios es bueno ¿Usted cree que Dios es bueno? Dígale que está a su lado más bueno que tú y yo juntos Aleluya Tome asiento iglesia y vamos a abrir nuestras Biblias Primera Según Primer capítulo de segunda de Corintios Primer capítulo de segunda de Corintios Gloria al Señor Primera Capítulo de segunda de Corintios Aleluya Jesús O segunda de Corintios capítulo 1 Gracias Señor Gloria a Dios Aleluya Jesús Segunda de Corintios capítulo 1 Verso 3 Bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias Y Dios de toda consolación El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios ¿Puedes decir amén? Nosotros somos consolados por Dios ¿Cómo somos consolados por Dios? Cuando nos movemos a la línea ¿Qué es la línea? Es donde ahí están los soldados Los guerreros Nos ponemos en la brecha Para orar Batallar Y reclamar Lo que es nuestro La iglesia Tiene que venir a la línea Tiene que venir a la línea de la batalla Tiene que venir a la línea Para poder Tomar lo que es nuestro Y muchos para retomar Lo que el enemigo nos ha quitado Reconquistar Como personas que han estado dormidas Cansadas Y de pronto dice Bueno, me voy a levantar A ver si me preparo algo de comer Ya que nadie viene Y será que este atlado Seguí esperando Que un día te van a decir Calavera no chilla Porque Eva Aquí más adelante La palabra Como el Señor dice Como Satanás Pone tropiezos grandes Para que nosotros No avancemos Por eso dice la escritura De Pablo a Timoteo El Señor no nos ha dado Espíritu de cobardía Sino de amor Espíritu de amor De poder Y dominio propio Amor, 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 poder y dominio propio ¿Está escuchando? ¿qué es amor, poder y dominio propio? es lo que nos dio el Espíritu Santo para que venzamos toda tentación y toda maldad vamos otra vez al verso 3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación Él nos consuela Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones dice la que está a tu lado, por favor yo pensé que Él me sacaba de las tribulaciones Él nos dice que te va a sacar, ¿qué dice? mire su Biblia, por favor ¿qué dice ahí de las tribulaciones? el verso 4 el cual nos consuela no te saca de las tribulaciones ¿por qué? decirle a quien está a tu lado ¿por qué? Él fue quien te puso claro, la prueba es necesaria ¿sí o no? ponga a caminar un nene a ver si no se golpea ¿y es necesario o no? claro, es necesario y cuando empieza a comer su primera comida que se atore, es necesario claro ¿o no? claro que es necesario las tribulaciones son necesarias no le dispare enfrente a los problemas pero enfrente a las con Cristo porque Él va a poner un bálsamo sobre usted Él le va a consolar a usted y quiero decirle que mientras la iglesia comience a orar y cuando avancemos más a las áreas serias de la oración que es donde el Señor empieza a pasar empiezan a pasar cosas y a revelarnos cosas nos podemos quedar quietos asustados viendo o podemos tomar toda la armadura de Dios y la espada del Espíritu cerrar los ojos y partirle la cabeza a ese diablo que el Señor le va a mostrar odio lujuria broncas cosas guardadas que están adentro suyo y usted empieza a orar y empieza a ponerse en remojo y dile a que está a tu lado poner los pies en remojo ¿qué es lo que sale? ¿qué es lo que sale? dile a que está a tu lado oiga no le tenga miedo a la costra si está ahí sáquela ¿qué es lo que sale? la costra sale la mugre las uñas se hinchan usted puede agarrar la punta de una tijera y luego agarra una escofina y le pasa los talones ¿y qué es lo que sale? que no sirve señor miran como que si estoy hablando en ruso cuando estamos en remojo que el cuerpo de Cristo empieza a orar todo unánime y todos se congregan para orar y empiezan a buscar el Espíritu Santo llena el tango de agua hasta arriba estamos caminando en un agua que no nos ahoga aleluya estamos caminando el tanque está lleno hasta arriba y nosotros vamos caminando adentro de esa agua ¡ajaja! ¡qué maravilla! aleluya Jesús ahora se empieza a aflojar todo afloje, 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 afloje deja que se afloje todo y cuando se empieza a aflojar entonces es la hora de empezar a descascarar y a meter la espada del Espíritu y decirle al Señor arranca este Espíritu inmundicia arranca este pecado arranca esto arranca aquello entonces usted y yo nos empezamos a limpiar ¿y qué es lo que empieza a venir? presencia de Dios ¿y qué hace la presencia de Dios? bendice todo donde vas y todo lo que tocas decirle a que está a tu lado ¿te gustaría tan remojo así, no? claro, claro ¿qué le pasa a los nenes cuando no quieren ir al baño? a bañarse ¡y buah! ¡y buah! el jabón me pica ¡buah! el agua está fría ¡buah! y la madre lo refleja para acá y le baña por acá y luego lo trae envuelto en la toalla y le pone camiseta y talquito y pañales y media cita y de pronto usted lo mira y está ¡ay! que se lo come a beso de chulo como queda tiernito y todo fresquito todo ¡buah! y rosadito por donde sea está limpito ¡buah! y si el Señor nos deja así a nosotros ¿sí o no? decía que está a tu lado ¿atribulado? eres bienaventurado no dice la Biblia bienaventurado cuando os halléis en diversas pruebas decía que está a tu lado me parece que usted no lee su Biblia dígale, dígale oiga, ¿usted lee su Biblia? vamos, pregúntele me parece que usted no lee su Biblia la Biblia dice bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas bienaventurados cuando por mi causa os persigan y os vituperen una vez una hermana vino llorando a la iglesia pastor usted sabe que tengo un problema ¿y quién no tiene problema? sí, pero mi problema es serio pastor porque tuve que mandar preso a mi esposito ¿ah! entonces no lo querés ¿cómo no mandaste preso? no, pastor este es sinvergüenza y se ahogaba le digo mi querida lo que haya pasado es una prueba y lo que haya pasado es necesario ¿no estábamos orando? le digo ¿sabes cuando una persona un día me fue a atacar? ¿sabes lo que le pasó? se quedó duro como una estatua levantó yo estaba tomando testimonio y le digo ¿qué te pasó? y sacó el puñal y cuando me fue a hacer así para clavármelo aquí en el cuello cuando levantó el puñal quedó duro y así lo sacaron duro pero cayó para atrás como una estatua y no aflojó los pies ni nada y cuando lo agarraron lo sacaron así pero acostado de los hombros lo agarraron de la ropa y lo agarraron de los pies y estaba duro como una estatua y con el cuchillo yo le digo a mi hermana si el Señor está en ti y levanta la mano levanta injustamente algo contra ti ¿se puede quedar como una estatua? es que nosotros debemos entrar más en la presencia de Dios pero tenemos que ablandar la ¿decería que está aturado? la ¿qué hay que ablandar? ¿eh? si la costra la manchita no el polvito no si eso está pegado ahí en los poros entonces si nosotros ablandamos el Espíritu va a venir y cuando el Espíritu venga va a pasar cosas gloriosas y necesitamos que pasen cosas gloriosas había una situación bien difícil que David estaba siendo perseguido por Saúl y habían más de 600 hombres con él en amargura y esos 600 hombres que andaban en amargura porque estaban endeudados estaban mal se unieron a David para pelear por el país para hacer algo por la nación y por los pobres de la nación porque el rey estaba amontonando demasiado para él y llegó un día de verano y David estaba con hambre y con sed y cansado entonces se enteró que en el pueblo de Carmel había un hombre que estaba esquilando y dice ay pero ese es el más rico de esas regiones ese hombre debe tener como 5 mil ovejas por tanto cuando esquila debe tener como 300 esquiladores recuerde que la esquila de antes era era tijera y en los tiempos de David también era tijera decirle no si había corriente eléctrica y había nada de eso y el hombre dice bueno debe tener toneles de vino toneles de comida debe tener carne asada habrá puesto una panadería para darle de comer a los peones son como 300 400 peones para esquilar 5 mil ovejas anda dile que aquí está David su siervo que lo que le venga en la mano que te dé porque estamos con la tal fiaca mal cansado hambriento y fueron los muchachos y le explicaron y el hombre dice que he de tomar yo mi carne asada y mi pan y mi vino y darla para estos bandoleros que ni sé dónde son hay muchos siervos que huyen de sus señores yo no conozco David y los muchachos hicieron reverencia y se fueron como los dragoncitos echando humo por la boca y uno que escuchó y dile que está a tu lado gracias a Dios que siempre hay uno que te ve y te tira y la piedra y dice ¿a dónde va? no pega la vuelta sí pega la vuelta sí porque no está bien ¿para dónde va? siempre vi uno que te ve gloria a Dios y este estaba escuchando y corrió pero no corrió al hombre sino a la mujer del hombre y le dijo ¿sabes quiénes son esos muchachos? son los hombres de David muros fueron para nosotros cuando estábamos en el campo con todas las ovejas que hoy él está esquilando nunca nos tocaron ni sacaron una oveja ni nada nos acompañaron nos enseñaron cosas y nos protegieron y ahora él los ha zarandeado con palabras los ha herido con palabras dice mira lo que vas a hacer porque de la forma que se fueron el mal está resuelto y la mujer se fue para adentro y llamó a tres o cuatro y dice tráigame cuatro o cinco burras mulas y ponle cuatro bolsas de pan pero señores para la esquina ponle cuatro bolsas de pan y tú ponle diez bolsas de vino y tú ponle tres o cuatro corderos asados ponlos ahí pon pasadiubas pon esto pon aquello pon aquello pero si era ponlo hágale caso y se fue con un muchacho y dice súbeme en la mula y que todas tiras de mulas seis, siete, ocho mulas cargadas vengan conmigo y se fue por una parte del bosque y dice que conocía el bosque la mujer y se metió por una parte del bosque cuando ella salió allí adelante venía David a los cincuenta metros y con dos ocho, diez mulas cargadas hasta arriba la mujer se tiró y David bajó el caballo y llegó hasta ella dice me puedes oír por favor y no te vas a enojar por lo que te voy a decir yo no sabía yo no los vi a los muchachos yo no sabía que estaban en casa yo no sabía no los vi por eso por favor te ruego y me encantaría que usted leyera lo que hizo esa gran mujer esa mujer Abigail ocupa el lugar de la iglesia antes que se encontraba con David ella estaba en las manos de un hombre necio terco egoísta cabeza hueca soberbio orgulloso como se llamaba ese hombre y que significa naval y significa insensato y dice y la insensate está con el gracias dile que está igual que tú y yo cuando no estábamos con el rey de reyes y señor de señores con quien con quien estábamos a quien servíamos a satanás y satanás que hacía con nosotros encendiaba nuestra carne y hacíamos lo que queríamos que dice este libro éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás estábamos sirviendo al insensato sirviendo a satanás si señor pero ahora que conocemos al amado podemos hacer como esa mujer ir a interceder para que la destrucción no venga cuando la iglesia ahora es como Abijaíl postrada ante los pies del rey y que le dice el rey que buena eres mujer que buena eres que cordura que integridad la verdad que me admiro de ti porque si tu no hubieras venido mañana a estas horas no le queda a Naval tu marido ni un hombre y me quedo con todo lo que tiene en la casa porque ya veníamos con las espadas prontas y la bronca en el corazón y tu me has librado de derramar sangre ahora la mujer se fue y David se fue con las mulas cargadas de comida y la mujer usó de sabiduría divina y cuando llegó a la casa lo vio a su marido alegre ahí estaban con las vigüelas y con la flauta y él tomando diciendo ¿cuánta lana? oh vamos cuatro mil vellones y que tal de la mejor calidad cuatro mil vellones mmm que bárbaro hombre que bárbaro con la mitad de esa plata compramos dos mil ovejas más el año que viene tendremos siete mil y guardaremos plata y haremos esto y esto y esto decirle que está a tu lado como aquel necio del cual habló el señor ¿no? alma mía muchos bienes tienes come bebe repósate y esa noche y esa noche le dijeron necio hoy vienen a pedirte tu alma y de lo que has amontonado ¿qué harás? oh así es el hombre que se hace tesoros aquí y no tiene tesoros allá pero cuando venimos a Cristo tenemos un regalo tan invalorable tan 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 poco valorado no tiene valor no se puede darle un valor porque ni con toda la plata y el oro del mundo usted puede puede pagar a Dios que le haya dado al Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que no tiene precio es invalorable y la gente no valora lo que es lo grandioso lo magnífico lo estupendo que es tener al Espíritu Santo el Espíritu Santo es un caballero es un amigo es un consejero es un consolador es un restaurador es un edificador es un fortalecedor si usted tiene al Espíritu Santo no tiene que andar tomando vitamina el Espíritu Santo lo fortalece en todas las áreas el Espíritu Santo hace milagros mientras usted duerme en su cuerpo de hecho el Espíritu Santo es el que sana el Espíritu Santo es el que es el que hace maravilla en nuestro cuerpo el Espíritu Santo es el que hace cosas increíbles y la gente no lo valora al Espíritu Santo mientras usted está ahí orando a Dios enfermo siente un calorcito y el Espíritu Santo está diciendo tranquilo yo te estoy sanando y usted no valora al Espíritu Santo mientras usted está llorando los ángeles están derramando aceite sobre usted y el Señor empieza a moverse para tocar a los duros a los corrompidos a los que están mal en casa mientras usted está llorando delante de Dios él está trabajando para traer sanidad y salvación a su familia trayendo convicción del Espíritu Santo le hablé así a una madre me dice pastor ¿sabe las veces que yo oro por mi hija? es tan hermoso lo que usted dice pero no sucede conmigo ¿y qué edad tiene tu hija? nueve años ¡ah! el Espíritu Santo no la puede tocar ¿pero y por qué? porque a ella la tiene que tocar la chancleta primero ¿cómo vamos a pedir al Espíritu Santo que corrija lo que te toca a ti? mi hija es muy rebelde pastor y yo nada va a esa madre yo le digo ¿y qué edad tiene tu hija? nueve años no el Espíritu Santo no la va a tocar le digo pero pastor no no esperes que la toque tenés que sacarte la chola y dejale la cola desde la cola hasta atrás de las rodillas en las dos piernas bien rosadita ¿ves? que le duela al sentarse bien fuerte que duela dice pastor ¿usted cree? así que no quiere venir a la iglesia así que no quiere oír así que no quiere obedecer me dice pastor mi marido me mata digo no dale el primer cholazo a él cuando le estés pegando a la nena de ese vuelta dice para vos también ahí toma claro porque la escritura dice correja a tu hijo a veces le pedimos al Espíritu Santo le pedimos a Dios cosas que somos nosotros que tenemos que arreglar hay cosas que nosotros tenemos que corregir ¿está escuchando? pues ¿qué pasó después que se le fue la alegría a ese hombre la alegría del vino no era una alegría verdadera porque era un insensato y después que se le fue el zumo del vino al otro día le dijo que tú no sabes lo que ha pasado pues no dime mujer pues que ayer vino David y sus 400 hombres y todos con los trabucos y con las espadas y con los sables aquí atrás ¿y a qué vino? a cortarte la cabeza y en pedacito porque los hombres de él cuidaron todas esas ovejas tuyas y cuidaron a los hombres y vinieron a pedirte un poco de agua y un poco de pan y tú los echaste con la abundancia de comida que tenés 10 ovejas ¿qué te hubiera costado darle 10 ovejas? 20 tanques de vino tenés ¿qué te hubiera costado darle uno? el hombre dice que escuchó eso y quedó pensativo caray ¿y cómo se fue? y yo hablé con él y le di alguna cosita y se fue enojadísimo dice de aquí a mañana tu marido no le hubiera quedado nada, nada ni un varón y ni una oveja y le hubiéramos cortado la cabeza y el hombre volvió que era pensativo y la mujer se fue hizo las tareas y miró por la ventana y estaba pensativo se cocinó y vino de vuelta y el hombre estaba pensativo dice ¿y ahora qué tanto pensás? y el hombre lo único que movía los ojos solo movía los ojos había quedado duro como un huevo y al otro día dice la que está de otro lado murió murió ¿por qué? las palabras de una mujer sabia las palabras de alguien que estuvo con el rey y el rey la bendijo y le dijo mira que te he bendecido y mira que te he tratado bien anda pase una noche con el rey Esther otra mujer ¿qué pasó con el rey? ¿y qué hizo? dio vuelta todos los planes del enemigo dile que está a tu lado una noche con el rey dio vuelta todo pata para arriba el enemigo ya tenía hasta la horca para mardoqueo tenía pronta la horca ¿y qué pasó? una noche con el rey de una sabia mujer ¿qué hizo? la horca que era para mardoqueo el mismo que la preparó fue ahorcado en esa horca decirle que está a tu lado atribulado eres bienaventurado claro la persona que está pasando atribulaciones a nadie le gusta el desierto por Dios cualquier desierto por pequeño que sea es desierto y una vez que entra en el desierto el desierto se porta como desierto no te va a brotar agüita en el desierto es Dios quien te visita y hace que el desierto brote agua pero en el desierto es un sequedal hay serpientes ardientes y hay un calor sofocante y tu cuerpo parece desfallecer en el desierto en el desierto durante el día te arden los huesos con la calor del sol y de noche y de noche te quema la helada decirle que está a tu lado ¿querés ese hotel? ese es el hotel donde Dios prueba a los que van a ser gigantes en la fe pero a nadie le gusta ese hotel los que van a ser gigantes en la fe Dios los prueba los mete en el desierto y le saca todo a su alrededor solamente arena y cielo no hay nada 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 y las horas del día son largas y calientes cuando llega cuando es de día ay como quisiera que llegue la noche y al ratito que llegó la noche y la manta y se enfría la manta y se enfría el cuerpo y se enfría todo ya no hay nada que lo caliente y entonces está quien no diera que llegue el día y llega el día y empieza a calentar saca la manta y saca lo otro y saca lo otro y se agarra la manta y ya se la pone así y arde la manta y arde todo y arde la arena y arde el aire que calor y la persona empieza a perder agua y se deshidrata y parece que se desmaya